Pero también, pero a veces me dicen también suelta la pelota, pero si veo que está para pasarlo, creo que es lo primordial de pasarlo. La habilidad la desarrolló en el picante barrio de Castilla, donde el que no corre, huela. Si no lo paso, le intento la segunda y si no, la tercera, hasta pasarlo. ¿Térdico? Sí, yo sí, sí, térdico. ¿Y confío en lo tuyo? Sí, así me patean, yo sigo, sigo, sigo. Bueno, yo creo que cuando me patean es porque, por ahora me patearán, ¿no? Eso es lo que siempre mi papá me ha dicho, es que si te patean es porque estás haciendo las cosas bien. Y sigue, sigue, hasta que te rompa la pena. No hay que te rompa la pena, ya recién, siéntate. Si no, no. Estamos en la zona de Gambetta, por el aeropuerto. Aquí nació y creció William Mimbella, uno de los nuevos proyectos de la U. Por estas calles corteñas, donde sobra la picardía, pero también la perdición, desfilaron decenas de cracks. Pero claro, ninguno llegó. Había tíos para llegar, ¿no? Pero como tú sabes, acá al Callao es, sin él la pelota es la borrachera, sin él la borrachera es el ladrón. Así que, bueno, creo que mis papás, según lo que me contaron ahora, este, papás tomaba de los 15 años, mis tíos también, así que, por más de ese motivo creo que no llegaron. ¿Y tú tienes clarito que tu carrera tiene que ser seria, disciplinada, constante? No, sí, sí. Yo desde que decidí ser futbolista, me propuse eso, ¿no? Este, estoy tranquilo. Como ahora llego a entrenar, me echo a dormir. Eso sí es desde que estaba en menores. Sí, iba a entrenar, regresaba, me echaba a dormir. Y así no salgo, espero me ir a la casa. Y creo que gracias a Dios me están saliendo las cosas bien, gracias a mi esfuerzo. Una jugada suya, repasemos, permitió este gol de Fano en el epílogo de aquella goleada contra Cienciano. Desde entonces, el chemo del solar no dejó de utilizarlo en la Copa Movistar. La hora más importante de Emin Vela parece haber llegado ahora, que está a punto de debutar en la Libertadores Sub-20. Ahora hemos corrido, pero parecíamos caballos. No sé quién les ha picado, pero ahora sí están corriendo. No, sí, sí, la gente se amaba a todos, ¿no? Están con la chispa de querer el primer partido ganarlo, ¿no? Y vamos a hacer eso. La U debutará frente al Wilsterman este viernes por la noche. En el arco estará Cáceda, el suplente de John Top. Y la defensa creo que nadie lo va a mover, Néstor, Chuleri y Dávila. El problema creo que está para el profe ese en el medio campo, ¿no? En el medio campo para arriba. Pero si baja Raúl, creo que Raúl y Andy serían los delanteros. Ángel podría jugar de seis, Edison por fuera. No, por eso es que se rompa la cabeza del profe. ¿Y tú? ¿Dónde vas a jugar? Yo donde me ponga estaría contento, en verdad. Mientras su madre observa el primer reportaje de televisión que le hacen a William, este nos habla de su ideal posición dentro del ataque de la U. Su pierna hábil es la izquierda, pero... Yo cuando juego por derecha me gusta un balón, por lo que tengo el balón, busco la pared y me la devuelven y puedo pegarla. En cambio, si juego por izquierda, busco la pared y me la devuelven y me la devuelven, pero no voy a pegar la derecha. Entonces, una derecha, perdíame. La diagonal es la que tienes en la cabeza, digamos, en esa posición. Sí. Me gusta mucho buscar la pared. Busca paredes como también el éxito. Aquella instancia reservada solo para aquellos que están dispuestos a entregarlo todo. ¿Cuánto le toma llegar desde su barrio hasta el campo de entrenamiento de la U? Dos horas, dos horas y mientras. O sea, ¿llegas entrenado ya? No, llego dos horas. Llego dos horas y de ahí la caminata que dura como 20 minutos. ¿Una caminata adicional? ¿Por qué? ¿Dónde te deja el carro? Me deja en la Bacus. En la Bacus, en el Monumental, ahí está, pero un recorrido más largo. ¿Y tiras plancha nomás? Sí, caminando. Con la música ahí. O sea, ¿llegas sudando el Monumental? No. Me relajo ahí un rato. Caminando, escuchando música. Y hasta llegar, pues, siempre llego una hora antes. Siempre, bueno, siempre mi papá me dijo que me subieron y cuando estés menor siempre llegar primero, ¿no? Y eso es lo que siempre hago. ¿Primerito? Primerito de todos. ¿Primerito de todos? Sí.